Espero que no nos cache la CFE, oye Y el marcenito viéndonos Oye que chido hace Hello friends, a todos bienvenidos al episodio Número 10 de Banjo Tooie ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio Ay manitos, tengo que pedir disculpas Por lo que pasó en el episodio pasado Porque como yo había dicho, no estaba preparado Para grabar y estuve improvisando Mucho, y de hecho, ahora que lo pienso Cuando hice los Los niveles estos del casi inflable Nunca agarré las jiggies para empezar O sea, así de mala fue la La preparación, ahí tenemos la La primera jiggie y la segunda Lo bueno es que me acordé de regresar por estas jiggies Oye, ya estaba viendo los totales Y yo de, ¿por qué me faltan más jiggies? ¿Qué no había ya hecho estos? Pero sí, sí las había hecho, pero Tan imbécil no fue por las jiggies Y pues eso, eso fue lo que hicimos más o menos en el episodio pasado Activamos también un montón de cosas que nos van a servir Para más adelante Pero, en realidad, se van a ocupar Algunas de ellas en este episodio Así que, primero que nada Quiero ubicar Necesito un pad para teletransportarme Quiero hacer esto todo a prisa Porque quiero que me alcance el tiempo Quiero recuperar el tiempo perdido Así que, vamos aquí Estamos en el pad Y, no, espérate No, 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 no Creo que la regué, ¿verdad? Efectivamente, creo que la regué Porque justo donde quiero ir Es, es acá donde quiero ir Ok Necesito ir hacia allá Porque, si recuerdan De este lado estaba Jamba Wamba Entonces voy a ocupar de una vez La transformación Vamos a ver en qué clase de magia Mística y bonita nos da Jamba Wamba A ver, pip, pip, pip Terlanguila, déjame pasar No, pero no te sueltes Pip, 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 pip Déjame pasar Pip, pip Pip, pip Ah, esté para el lado Eso, perfecto Ok Hoy no quiero hacer el oso imbécil Hoy quiero hacer el oso productivo Hoy es día de oso productivo, señores Así que, vamos subiendo por acá La verdad es que lo que se viene Eh, no es tan molesto Pero no es mi parte favorita del juego, la verdad Ok, aquí tenemos un globo Nice Y de parte de atrás no tenemos nada No, no tenemos nada Falta agregar el ingrediente secreto Sí, yo te lo doy, conche duele Y ahí va para adentro Ahora sí, oso al agua Ok, espero ser un oso mutante De cuatro brazos Acá bien, ma... Me... ¿Qué carajo soy? Furgón Furgón lleva muchas monedas Usa el stick izquierdo para moverte Y pulsa X para claxon ¡Muévete conchetumas! Oh, no quería hacer eso El banchito mueve el tractor Mueve el tractor Con el pipí Con el pipí ¿Por qué hago esto? Ok, como pueden ver Hay muchas puertas Que tienen el signo Del carrito de la bolsa de valores Algo por el estilo Entonces esto me va a servir De hecho Eh, no, ya Ya recogí los tickets Así que ahora que ya tengo El carrito de la bolsa de valores Puedo hacer varias cosas Por ejemplo Puedo ir a la zona Donde estaba la... La... El platillo volador Y puedo solicitar la pasada ¡Ábreme la puerta! Ahí sí, mira nomás Y tenemos La nota musical Que esto creo que ya nos da El 100% de las notas Efectivamente ya tenemos El 100% de las notas señores Ahora también con el carrito De la bolsa de valores También podemos Venir a hacer un depósito En la parte terrorífica De... 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nivel? No me acuerdo Paga aquí para entrar Al temible horror del infierno Pues venga Pagamos entonces Ok Monedas del trasero Ok Ya está abierta la atracción ¿Dónde están las atracciones? ¿Esta es La atracción? No creo que sea Una muy buena atracción Ok Aquí voy a volver después Sí Lo que me importaba Era ya tener El acceso ahí Antes de entrar Que de hecho Sí necesito entrar como carrito ¿Era todo lo que tengo que hacer Con el carrito? ¿O había otra cosa? No Sí había otra cosa Sí había otra cosa Con el carrito De la bolsa de valores También podemos venir Para la parte de acá Y en la parte de acá Vemos un Jincho ¡Abre la puerta! ¡Ya llegó tu jefe! La familia de los Jincho Naranja Está completa ¡Wow! ¡Qué buena! Tenemos otra jefe Y nada mal Nada mal Nada mal Este es el baile de Bumblebee El baile de Bumblebee ¿Qué pedo con mi vida? Ok Suponiendo entonces Creo que ya tengo Todo Si mal no recuerdo Bueno Hay un par de cositas Que todavía puedo hacer Pero Necesito hacer un Como que un punto intermedio Así que Antes de sacarme el carrito Voy a entrar a la atracción Terrorífica Y bienvenidos A el infierno Ok Y aquí en el infierno Hay otra parada ¡Quítate conchetua! ¡Uy! Una página de Cheeto Nada mal Ah por cierto Con el carrito Son invencibles en la lava Así que no se preocupen Si se caen o no Allá hay un globo Ya Este nos va a servir Para Mumbo Más adelante Que de hecho Ahí está la choza de Mumbo Me pregunto Si era con Mumbo Con Mumbo Con este carrito Que tenía que hacer Esto de acá Ok Yo yo creo Ah No 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 es con esto No es con esto Ok Ok Hola amigo ¿Cómo estás? Lo siento Pero mamá dijo Que no debo hablar Con extraños Ok Bueno Pues ahí te quedas amigo Ok Aquí hay un pad A ver A ver ¿Para qué es el pad? ¡Oh! Así Activamos un pad Para saltar Que está en la parte más alta Nice Ok Alguien tiene que mantenerlo presionado Y obviamente Supongo que va a ser Va a ser Banjo Porque Kazuy es el que usa el pad Ok Voy a regresar con Mumbo Para deshacerme de la transformación Y nos vemos en el infierno Ok Ya estoy aquí de vuelta En el infierno Que se escucha muy Muy extraño esto La verdad Oh Me voy a ir al infierno Nos vemos en el infierno Ok Necesito un pad Para separarnos Creo que eso lo tengo Ah no Mira aquí hay Aquí hay Aquí hay Hola amiguita Estoy hambrienta Tráeme algunas patatas Y me iré sin rechistar Uy Lamentablemente tengo que ir por ellas Pero bueno Luego hago este pedo Ok Vamos a separar a Banjo y Kazuy Voy a poner a Banjo en el pad Para saltar Ahí estamos Paramos a Banjo aquí Y hacemos el cambio Y ahora si con Kazuy Supongo que Habrá que evitar Machina estos vatos No Au Oh no Me quitó dos de vida Ok 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 Le estoy librando Le estoy librando Le estoy librando Cuidado Ok No Me voy a morir Uy Eso estuvo cerca Ok Y me morí Perfecto Ok Nos vemos en un ratito Chicos Me lleva el carajo Ok ok Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos señores Lo hicimos O puedo interactuar de una vez Ah puedo interactuar de una vez Que buena Ok y así Uy pero te casó No saltes tanto Esta tenemos la jiggy Número 27 Nada mal Au Bajamos despacito Excelente Y donde está Banjo A ver Ahí está Banjo Ahí está Banjo Vamos a juntarlos de nuevo Ahí está Y ya no nos importa eso En absoluto Ahora voy a ir con Mumbo Disculpen por esa Maroma rara Voy a ir con Mumbo Porque Mumbo me va a ayudar A reactivar Todo el tema De la electricidad Ya ven que En el episodio pasado Ok quería asomarme nada más En el episodio pasado También quisimos hacer Algunas cuantas cosas Pero no pudimos hacerlas Porque Inclusive la navecita nos dijo Oye necesitamos la electricidad Porque ya no han pagado La CFB Entonces Vamos a pedirle ayuda Un poquito de truquitos mágicos Un poquito de hacks Para evitar los pagos Y poder Utilizar electricidad Sin necesidad de pagar Le damos el globo A Mumbo A pesar de que atraviesa la bolsa Y nos vamos a reactivar La electricidad Así que chicos Ahorita nos vemos Ok estoy en la parte De la entrada De De Brujemundo O Witchy World Que de hecho Hace un ratito Se me olvidó el nombre Perdón ahí Pero Ay Este tantas cosas En la mente Si ponen a uno Medio idiota Pero bueno Vamos a esperar Que funcione Esta magia Espero que no nos Cache la CFB Y el marcenito Viéndonos Oye que chido hace Ahí está señores Y tenemos La electricidad De vuelta Sin necesidad De pagar el recibo Y no No voy a hacer El chiste De la luz Ahí está Ok Hace falta Tanto baile Pues parece que ya Arreglamos la electricidad De esta zona Nada más chicos Así que ahora Me voy a ir A la otra zona Porque creo que Hay que activar Otro detallito Así que Nos vemos En un ratito Aquí hay otro detallito Maldito marciano Me mató Bueno no me mató Pero me pegó Ok Vamos a esperar A que aquí también Funcione la magia Los coches de choque Ahí estamos Funcionó Y se abre El domo Doche Doche Ok Era el domo De los carritos Chocones Ay se salió el globo ¿Vieron? Ok Aquí tenemos que volver Perdón Como carrito Pero Concha Quítate de enfrente Toda la serie gruñéndome No puede ser posible Ok Antes de irnos con mumbo O sea de regresar Los su choza Vamos a ir por acá Para ver si también Puede reactivar La energía de esta zona Esperemos que No haber desechado el mumbo No sea problema Así que Yo esperar que esto Funcionar Funcionar Perdón que ni hablar Se ve Ok Los astros locos Ahí estamos Perfecto Parece ser que Todo resultó A la perfección Uh Un Saturno De metal Creo que si era Saturno ¿No? El que tenía un anillo El planeta que tiene un anillo Alrededor Más ahí Ok Saco otro globo ¿De dónde sacaste otro globo? No tengo ni idea Pero bueno Lo importante es que funcionó Y eso me alegra bastante Muy bien Pues después de tanta magia eléctrica De parte de mumbo Hay que regresar los su choza Así que Nos vemos en un rato Ok Ya estoy de regreso Y si Estoy de vuelta Aquí en la choza De Womba Porque como les dije Vamos a ocupar de nuevo El tema de Del hechizo de Womba Ay por dios Cuanto mandado Espero que con los cortes Este Este saliendo todo bien Ok Básicamente lo que hay que hacer Así como lo mencioné Hace rato Wow Tremenda caída El coche es resistente Bueno como decía Hay un minijuego en específico En donde vamos a ocupar el carrito Entonces Era aquí No me acuerdo Ok Es justo aquí Justo justo aquí señores Como nosotros somos un coche Creo que podemos hacer esto Vestíbulo de los coches de choque Ok Oh Pague aquí Pague aquí para entrar Al desafío Cruje huesos De los coches de choque Ok Pues ahí va mi pago Más monedas del trasero Ya está abierta la atracción Ok Pues esto va a ser igual Que en el de Fútbol del templo maya Simplemente van a ser desafíos Tres niveles Vamos a ver que tal nos va No tan rápido El desafío Eh Coches de choque Solo está abierto para Los estúpidos Oso y pájaro Oh Ok Yo recordaba que tenía que venir con coche Pero no sabía que era así Ok Ok Ya estoy de vuelta aquí como Banjo Kazui Pero se me ocurrió venir aquí primero Porque aquí ya hay una Jiggy disponible En donde nada más tengo que ir subiendo de plataforma en plataforma Sin que estos monitos me estén fregando No 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 A ver Déjame en paz Déjame en paz Subimos Ahí está Perfecto Uy Cuidado con el giro Porque así medio confunde Uy Se alcancé Bien Ahora Tengo que irme por acá Bien Se alcancé ¿Y dónde está el planeta? Ah No No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Oh no Ok Ouch Me recargo en la pared Ok Ahí está el planeta Ah Sí Ahora sí que sí Ok Ahora simplemente hay que subir No te creo Bendigo planeta Casi me muero Ok Vuelvo a estar acá El detalle aquí es Con cuidado Subir No 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 Bancho Bancho A ver Por favor Bancho Concéntrate Es un planeta No tienes por qué resbalarte así tan de repente Oye Bien Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí No 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 Así no Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí señores Por fin Finalmente tengo la Jiggy Ok Ahora El costanera Sí La neta no pienso bajar a lo seguro O sea Bajar entre las estrellas Ok Eh Viendo el tiempo que tengo Chicos Hasta aquí le voy a dejar al direct Al directo Hasta aquí le voy a dejar al video del día de hoy Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Y fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que me está en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Vamos a hacer Varios minijuegos Entretenidos Entre ellos Los carretos chocones Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Muévete conchetumal